Buenos días, espero que todas estén bien. Perdonen verdad que no estoy mirando la cámara porque estoy enfocada en la carretera. Llegó el día de mi cita del cirujano. Ando con todos los estudios, ando con todo lo que me mandaron a hacer. Vamos a ver, verdad, qué día me van a poner la operación. Y estoy aquí, ya tú sabes, bienvenidos a Puerto Rico en la hora del tapón. O sea, está todo el mundo llevando a los niños a la escuela. Yo acabo de dejar a mi chica más pequeña en la escuela. Así que ahora me dirijo hacia Bayamón, el cirujano. Así que los voy a dejar porque no me mando ningún ticket. Y así de todo, verdad, enfocado en lo que es la carretera. Así que ya mismo nos cobramos. Hola, estoy aquí ya de vuelta. Ya llegué de la cita, pero bueno. Ya llegué de la cita. No hay mucha noticia muy buena, muy buena que digamos. Este, pues, tristemente, tengo que decirles que tengo una fractura en el hombro. Y así, salió reflejada, verdad, en lo que es esto, este programa que él me había mandado a hacer. Pero ahora quiere armarme a hacer una, en vez de un MRA, es un MRA, que es como un líquido que me va a poner en el hombro. Y ese contraste va a reflejar unos tendones. Porque él tiene la sospecha que adicional de que hay una fractura en el hombro, este, hay fractura de tendones, o sea, que están rotos. Y él, antes de abrirlo y proceder con la cirugía, él quiere estar seguro con que él se va a encontrar. Me va a ver entonces el día 30. Básicamente una semana y media falta. Para que entonces él me vea. Y de ahí cuando se determina, verdad, la fecha de la operación. Yo te decía, con una tontería, ahora, no. Me dijo que no hiciera ningún tipo de movimiento brusco. Que no, esto que estoy haciendo, supone que no lo haga. Por el movimiento que tengo que hacer, ya que el hueso que está fracturado. Es el que hace que mi brazo sea un poco más exilio. Me explico más o menos el procedimiento de lo que es, este, verdad, la operación. Así que, vamos a ver. Voy a cocinar, que ya la chica, aunque es temprano, pero son las 12. Voy a seguir aquí. Son las 12 y... Te voy a cocinar, pues, ustedes saben que los chicos cuando vienen de la escuela, literalmente vienen con hambre. Mira, aquí yo guardo el arroz. Me gusta tenerlo aquí. Porque... No coge hormiga, ni se daña tampoco. Eso me gusta, pues. Mantenerlo aquí. Siempre hago un poquito más porque... Tienden a repetir lo que es la comida. Y voy a ver si hago un poquito de papa, majada, sal de papa, mejor voy a hacer un poquito de sal de papa. Y voy a hacer unas alitas de pollo. Se me ponen loca con las alitas de pollo. Esa con unas alitas de pollo. Ay, pa' qué comer. Porque después, yo le iba a decir a mi hija que cocinar, pero... Te informo que está en la escuela, sol. Pucha pa' allá en un espejo. Ay, ser de malo, estoy teniendo un sitio que hay mucho de tanto. No voy a ir a tanto. Marley, mi ruedo es el mío. Vamos a cortar aquí la sal. Vamos a cortar aquí la sal, para hacer un poquito de serrón. Así que, básicamente no voy a hacer más nada. Y voy a ver si ahorita cogemos. Y quiero hacer un... Un paio de cohesión. No, no, no. Nos vemos ya mismo, chicas. Están bellas, ¿verdad? Esos irasoles, me encantaron. Están bellas. Me dan ganas de arrancar uno y llevármelo para casa. Ay, Dios mía, llegó la hora. Ustedes saben. Sabrán que no pude terminar de cocinar. Hice el arroz. Y, pues, no pude... Hacer lo que son las habichuelas y la carne. Porque me entró una... Vagancia es normal. Estaba en medio cansancio. Aproveché y descansé un ratito. Y cuando me levanté, ya era la hora y pico. Dije, ay, está bien. Y ya se hacen un sabuchito. Y cuando llegué a casa, para que se coman el sabuchito y cualquier cosa. Y... Ay... Necesito, ya comen eso. Entonces hago la carne. Ahorita te podías hacer miedo rápido. Y la habichuela. Porque... Chicas, le dije ayer que he estado toda esta semana fuerte. Y... Mañana... Tengo algo que hacer mañana programa calor. Si no tengo nada que hacer, creo que voy a descansar. Voy a aprovechar. Y voy a dar una buena limpieza a la sala. Sacudir los muebles. Espero que lo descansar. Estaba toda esta semana en cita. Y el lunes me toca el estudio ese. ¿Qué me van a hacer? Ay... Estoy lo que ya por salir de este proceso. Está re boludo. Y ¿sabes qué? Me estaba contando mi amiguita. Que es la que va con nosotros para Cabo Rojo. Que es el 14 de septiembre. Del 14 de 16. Y me dice... ¿Sabes que si el 30 el doctor te ve y te dice que te operas la primera semana de septiembre? ¿Sabes que lo que vas a ir recién operada y no vas a disfrutar? Yo no camino con las manos. Yo camino con los pies. Y van a ser mis pequeñas mini vacaciones. Pero como ya estaban ya en agenda y ya estaba planificado. Pero confiemos en Dios, ¿verdad? Que me operen antes de irme. Porque si no me voy a ir viendo ahorita. Y eso no era. Venga yo. Bella. Y me estaban relajando ahorita. Este actor es Frank... Este, no. Robocop. Que el brazo se sale y llega con toda la gana. Y yo estás chistosita conmigo. Me hacen bullying. Pero sí. Aquí en la escuela esperando que salga la nena. Un día normal. Eso de como las youtubers por ahí que están... Escucha. Este, bien arreglada. Mira yo soy así. Hoy estoy en pañuelos. Ya ustedes saben por qué. Miren. Ya en el proceso de las cejas. ¿Ves? Me quedan bien poquitas. Pero nada. Me siento bella. Y me acepto y me quiero como soy. Y eso de que me voy a sentar en un cuarto y les voy... Mi vida es normal. Madre. Y mira estoy en el carro esperando que la nena salga. Y un montón de madres afuera mirándome que caramba es esa mujer. Hablando por cámara. Qué ridícula. Me dedica la preocupación. No me importa. Ahora sí que apretó la lluvia y bien fea. Y todavía no suelta el carnavales. Faltando cinco minutos. Y miren, está lloviendo bien, bien fuerte. Dios mío, sé que... Ay... Ay...